Chico, vamos a ir a la iglesia. No quiero saber la iglesia. No quiero saber la iglesia. Hello. Hello. Dios te bendiga. Estoy desesperada. Yo también. Mis padres están perdidos. Ten cuidado, aparte de ahí. ¿Qué te pasa a ti? Yo necesito ayuda. ¿Qué? Mi hermana se me está muriendo. ¿Me está muriendo? Sí, estoy en el hospital con ella. ¿Qué hora? Para devolver mis padres. No te quiero saber. ¡Cállate ya! Para la iglesia. Ay, mamá. Ay, qué hora. Ay, qué hora. En la boca hay poder de vida, hay poder de muerte, dijo el sabio con frutos de labios te alimentarás. En palabras de sabiduría, hay poder de vida, esas son las que tu corazón hoy debe pronunciar. Enlaza. Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad, enlazalos a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá. Estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe, que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe, que en el nombre de Jesús, la muralla va a caer. En la boca hay poder de vida, hay poder de muerte, dijo el sabio con frutos de labios te alimentarás. En palabras de sabiduría, hay poder de vida, esas son las que tu corazón hoy debe pronunciar. Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad, enlazalos a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá. Estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe, que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe, que en el nombre de Jesús, la muralla va a caer. Estoy declarando en fe, declarando en fe, declarando en fe. Estoy declarando en fe, que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe, que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe, que en el nombre de Jesús, la muralla va a caer. Estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, que en el nombre de Jesús, la muralla va a caer. Estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, estoy declarando en fe. Estoy declarando en fe, por que yo que no lo lo puedo Krita, ni rel від alimele. I자, entrena, si yo creo en fe. Estoy declarando en fe, estoy declarando en fe, estoy declarando en fe. Estoy declarando en fe. Estoy declarando en fe, que lo ¿verdad? Estoy declarando en fe. Estudi de fe, allí does que todas護 me dices. Gracias por ver el video.